Vivirás en el recuerdo De mis días más felices Vivirás en la nostalgia De una playa sin verano Vivirás aquí en mis manos Que vacías han quedado Vivirás aquí en mi boca De mis labios apretados Vivirás en la sonrisa De algún chico vagabundo Vivirás en la poesía De una mañana de sol Vivirás aquí en mi Yo viviré Solo el recuerdo De la dicha perdida La nuestra melodía Te digo de este amor Vivirás en el recuerdo De mis lágrimas caerás Vivirás eternamente En la historia de mi vida En la historia de mi vida En la playa y en el verano Vivirás en el recuerdo Vivirás en el recuerdo En la poesía En la poesía En el sol de cada día Vivirás eternamente En la historia de mi vida Vivirás en el recuerdo 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 Gracias por ver el video.